¿Ok? Ahora, si un día, aunque al doctor señor no teníamos que pasar un poco el horario, me la dejó el conejo y la cosa es explicarlo. ¿Llea claro? A veces son 15 minutos, media hora después, me lo va a hacer. Pero este es el coxal. Este coxal, después lo voy a explicar, es un hueso, ¿sí o no? Pero en la vida en chuterina, y lo voy a ir explicando todo, eran tres huesos. El ilion, el íctio y el pudis. No de nada, lo voy a ir explicando todo. Y en este caso, aquí hay un ejemplo que no lo dije en la primera clase, en donde de tres huesos pasáis a uno. ¿Llea claro? Porque muchas veces el número de huesos se modifica. El hay en chuterina, esto era el tres, y pasaron a uno. Como la semana pasada, el tres más cuatro metacarampianos, ¿se acuerdan? En algún momento era el tres y el cuatro. Por lo tanto, ¿los huesos cambian durante el desarrollo? Sí, ya sea fisiológicamente o bien patológicamente. Cuando supon que se fusionan dos vértebras por viejito. ¿Llea claro? Lo primero que tenéis que saber, y por favor, recuerden, dorsal, ventral, ¿cómo era hacia el medio? Ahora bongolar de medial, en relación a lateral, ¿sí o no? Cráneal hacia adelante, caudal hacia... Siempre vemos la de los fordes del coxal, que tiene un tremendo foramen, ¿lo ves o no? Que se llama obturador. Obviamente no es nutricio. ¿Sí o no? Si fuera nutricio, estaría en el huesito. ¿Sí o no? Obviamente este foramen, por aquí hay cosas que pasan. ¿Se entiende lo que viene? No es nutricio. Para saber los bordes, siempre la posición anatómica es la que importa. Si tú no ponías tu posición anatómica, no vas a tener idea de nada. ¿Queda claro, chiquillo? Fíjense, uno cuando se para en una vaca, por eso decimos, tiene esto que es la paleta craneal. Vamos a hablar de craneal y caudal todavía. ¿Estamos? ¿Y ustedes han visto esta paleta? Siempre la paleta tienen pelado aquí. ¿Se han dado cuenta? Y acá tienen pelado, chostón. ¿Ok? Por lo tanto, está el momento, esto va para adelante y esto es para atrás. O sea, ¿la cabeza para dónde va? ¿En esta posición? ¿Para dónde va? ¿Va para allá o para acá? Para acá. Para allá. Porque esta es la paleta, ¿cuánto? Cranial. ¿Cómo se llama? No te importa. ¿Todo bien? ¿Y esta es la paleta, cuánto? ¿Yo qué consigo con esto? Que se pegue en la ubicada. ¿Se entiende lo que viene? Si tú lo tenés claro, y esta es la posición anatómica. Voy a decir una estupidez. Si yo miro esto, digo para arriba, pero si lo pongo así, es para abajo. ¿No? Siempre esto es una posición anatómica. Y para describir las caras, voy a empezar súper viola. Miren. Para que vean que esto, esa vez, la primera clase. Si yo digo, esta cara, en relación a esta, ¿cuál es? Medial. Lateral. Esta, y la opuesta de la cara, simplemente por posición anatómica. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Vamos a ver los bordes. Miren bien. ¿Qué borde? Voy a poner allá, la cabeza está para allá. ¿Queda claro? ¿Qué borde es este? Medial. Medial. Pero también, y esto creo que lo sepan, uno habla de sinfisiario. Sinfisiario. El borde medial también se denomina, ¿cuánto? Sinfisiario. Es decir, esto va a ser la sínfisi. ¿Queda claro, chiquillos? Pero sigo en posición. Miren para acá. Sigo acá. Esto es vacía. Mirenlo. Voy a poner ahí. Borde medial. ¿Qué borde es este? Dorsal. Porque mira hacia arriba. Y fíjense. Voy a poner acá. Hay un borde aquí. ¿Lo ven o no? ¿Para dónde mira? Mira lateral. ¿Se dan cuenta o no? Porque si miras a medial, miras para allá. Si miras a dorsal, miras para allá. Si miras a la lateral, pero va para allá. Por lo tanto, ¿qué borde es? Lateral. Simplemente, viendo para dónde va. ¿Se entiende el punto de lo que oye, no? Por lo tanto, para saber los bordes, ¿qué tenéis que saber? La primera clase. Ahora, ¿cuál es lo que es un poco complejo esto? Es esto. Estos bordes que tenéis que lamentablemente, ese y ese son craneales. Está escrito así. Pero uno está arriba, y otro está abajo. ¿Craneal dorsal? ¿Y craneal cuánto? Ventral. Ventral. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Repito, entonces. Usted me dice, ¿qué cara? ¿Qué cara? Por posición. ¿Qué borde? Sí. ¿Pero el otro número? ¿Nombre? Sí. Perdón, es oficial. Ah, me faltó un borde, pero lo voy a decir usted. ¿Qué borde era ese? ¿Y este que hay acá? ¿Y este que hay acá? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice el craneal? Se entiende lo que hoy, ¿no? ¿Qué borde es ese? ¿Qué borde es la barria? ¿Y este el borde? Esos son los bordes coxales. Por lo tanto, cuando usted vea cualquier imagen, tenéis que pensar cómo va esta. ¿Me explico? Yo sé que ahí está, que lo vamos a ver en otra imagen, el borde dorsal, ¿sí o no? Ese tiene que ser el lateral. Yo no veo los caudales. ¿Sí o no? Porque está de lado esto. Y eso es. Ahora, aquí voy a centrar en un cuento que esto denomina, pero yo voy a ir a, después de los resumen para que vean lo que yo voy a aprender. Esta parte del centro se llama cuerpo. ¿El cuerpo de quién? del coxal, porque el coxal es el primer hueso del miembro posterior. ¿Qué hagan los chiquillos, señor? Y si usted mira el cuerpo, por favor, miren, pasa rapidito nomás. ¿Qué cara es esta del cuerpo? ¿Pero la zona esta? ¿Lateral? ¿Llopuesta? ¿Por posición? ¿Sería cuesta lo coño o no? Esto no es memoria, por eso yo lo sé. ¿Y qué borde sería eso del cuerpo? Porque mira hacia atrás y nada de dorsal y ventral que se quejanear pero no hay otra alternativa. ¿Queda clara su acción? Pero en el cuerpo hay una estructura sumamente importante que lo voy a explicar primero en el aire y después me voy a explicar. Acá, articula el férmulo. Esta articulación la tenéis que pasar por la displasia, por ejemplo, de las cadenas de los perros. ¿Han escuchado? Aquí es donde ocurre el tránsito. ¿Ok? Porque aquí va a articular la cabeza y esta va a ser articulación cosofemural. ¿Se entiende lo que viene? Y aquí yo encuentro varias cosas. Miren para acá. Primero encuentro una estructura profunda articular que se llama cavidad cotiloide. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto se llama el acetábulo. ¿Qué es el acetábulo? Todo lo que voy a hacer ahora. ¿Tienes ganado? ¿Ven ese borde? Ese borde se llama ceja. Pero como es de los acetábulos, ¿a cuánto? Ceja acetabular. ¿Estamos? ¿Qué tienen los perros? ¿Tienen los gatos? ¿Los humanos? Estoy diciendo lo mismo. ¿La ceja cuánto dije? Ah, ceja acetábulo. ¿Qué sea el colegio me lo dicen? Fíjense que aquí hay dos superficies articulares. ¿Ven una ahí? ¿La ven o no? ¿Y otra grande ahí o no? Esas se llaman caras lunatas. ¿Que son articulares o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, lo que me interesa es qué creen ustedes. ¿Cuántas caras lunatas están viendo? Una mayor. ¿Por qué se llama la mayor esta en relación a esta? Porque más grande y otra menor. A eso se referencia. Y en el fondo hay una estructura que no es articular. ¿Ven un demitente o no? Que es una fosa. Fosa algo profundo, ¿sí o no? Y como está en el acetábulo, ¿fosa cuánto? Fosa acetabular. ¿Queda claro, chiquillos? Entonces el acetábulo, fíjense, tiene una ceja, dos caras lunatas, una mayor y una menor y una fosa acetabular que no es articular. Porque una vez pregunté y se fue a un cortado ¿Cuáles son las superficies articulares del acetábulo? ¿Cuáles son las caras articulares del acetábulo? ¿La de la mayor y la menor? Claro, miren, les digo esto porque es tan obvio que no se dan cuenta. ¿Me entienden lo que digo, no? Así que lo obvio no lo voy a dar por obvio. Ok. Pero aquí viene el cuento importante. ¿Se dieron cuenta que aquí la ceja acetabular es continua, ¿sí o no? ¿O tiene escotaduras? Por lo tanto, no es continua. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, sí o no? Miren bien todos para acá, porque aquí vienen muchos. Yo sé, no quiero que se arrendan de memoria, esto no te lo voy a preguntar esto, pero quiero, se lo pueden nombrar, pero... Bueno, me interesa. Yo sé que tiene una escotadura lateral, ¿se tiene que lateral? Y dos mediales, ¿sí o no? Una craneal medial y una caudal medial. ¿Es correcto o sí o no? Pero, ¿por qué me interesa esto? Porque cuando tú hablas de clínica, tú no decís que se fracturó el coxal para adelante, o el coxal para atrás o para el medio. No, hijo. Tú hablas ahí de los huesos. ¿Cuáles huesos? El ilion, el ischion y el pubis. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? De estas dos escotaduras, las menos, ¿no? ¿Dos menos? Sí. A donde puse mi mano, ¿me tenés cuenta que hice como un círculo? Ajá. Para adelante, es la pareta craneal, ¿sí o no? Sí. Pero ese es el ilion. Ese es el ilion. ¿Queda claro, chiquillos, no? Sí. ¿Y se entiende lo que era la escotadura? La escotadura es la no función completa de estos huesos, que es el vestigio. ¿Se entiende lo que es? Pero el vestigio de estos huesos que me sirven a mí, para decir, de esas dos escotaduras, para adelante es el ilion. Por lo tanto, la pareta craneal, ¿cuál es? Todo esto es ilion. ¿Queda claro, sí o no? Todo eso es ilion. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Ahora, ¿se dan cuenta que hay una escotadura ahí? Y la misma por acá, ¿no? Y de la mano para atrás. ¿Vieron donde puse esto, los dedos? De los dedos para atrás. Y de esa mano, donde tengo esa mano para atrás, es el ischion. Ischion. Es decir, que la pareta caudal, ¿qué hueso es? Ischion. Ischion. Pero nos falta esto, miren. Yo dije, el ilion pañal. ¿Lo ven? El ischion. De ahí para acá, ¿sí o no? Pero ¿se dan cuenta que nos queda un pedazo así de hueso? Como una L. Ese es el pubis. El pubis. ¿Vamos? Ahora miren. Lo que voy a decir. Por favor, miren lo obvio. El pubis. Porque esto lo leen, se han cortado. ¿Está soldado al ischion caudalmente? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque de aquí para acá es ischion. Y para adelante el pubis. Por lo tanto, está soldado. ¿Para nosotros sería esta pegado al ischion? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Se acuerdan que yo dije, de aquí para atrás es ischion? Pero ahí se junta. Por lo tanto, ahí para adelante, ¿qué cosa es? Pubis. Y ahí para atrás, ¿qué cosa es? Ischion. Por lo tanto, miren las cosas que voy a sacar. Yo sé que el pubis está soldado al ischion, ¿sí o no? Sí. Perfecto. ¿Ok? Sé entonces que el foramen opurador, ¿se acuerdan o no? Lo forman dos huesos. El pubis y el ischion. El inion, imposible. ¿Sí o no? Sí. Lo bueno, ¿no? Sé varias cosas más. Sé esto también. Miren bien. Que cuando yo palco una vaca y le meto la mano. Y bajo la mano, toco el pubis adelante, y que toco acá atrás, el ischion. Y sé que este cototo es el ischion. ¿Queda claro? O sea, aquí armé el... Ahora, miren bien para acá, para no ir perdiendo tiempo. Pase, pase, socio. Yo dije que de aquí para adelante, ¿qué cosa es verdad? Pubis. Miren para que entiendan, por favor. Por favor. ¿Cómo se llama este borde? ¿No quiero mediarle el otro nombre que dice? Sinficiario. Ya va a desechar a donde voy. Por eso voy así, escuchando una cosa y a la otra. Y esto era el acetabulo, ¿sí o no? Por eso uno dice, miren, el pubis, o el ischion, depende de lo que está hablando del pubis, tiene esta rama que es sinficiaria. ¿Cómo es sinficiario? ¿Sinficiario o sinficiario? Sí. Sinficiario. ¿O sinficiario? ¿Va lo mismo? ¿Queda claro? Pero miren, si yo te digo, esta es la rama sinficiaria del pubis, ¿es sí o no? Sí. Así como esta es del ischion. ¿Por qué? Porque están formando el borde medial o sinficiario. ¿Se entiende por qué es eso? Entonces esta es la rama sinficiaria. Pero esta, ¿la ven o no? Va al acetábulo. Y de hecho forma la cara lunata, ¿cuánto cree usted? Menor. Por lo tanto, ¿qué rama es esta? Pubis. Si va al acetábulo, va a acetabular. Por eso cuando uno dice, mira, pues si voy a inventar, palpé una vaca y le encontré una fractura en la rama acetabular, derecha. ¿Qué te estoy diciendo? Que metí la mano, toqué esta parte, ¿sí o no? Esta, pero por la derecha, y ahí está la fractura. Porque ¿cuál es la rama acetabular? Esta. ¿Y cuál es la sinficiaria? Esa. Es distinto decir, mira, hay una fractura en la sínfisis pública. ¿Dónde es la fractura? De aquí para adelante. Y en la sínfisis quiática. Pero si digo en toda la sínfisis, ¿qué huesos se ven afectados? Pubis, cranialmente e isquial, caudalmente. ¿Se entiende la aplicación del cuento? Ahora, esto es lo que yo creo que aprendan. En la guía sale más anatómico, en lo formal. Pero esto es lo que tenés que entender, que te vas a recibir en clínica. Repito, ¿se entiende por qué esto se llama rama sinficiaria? ¿Por qué está en qué borde? ¿Y por qué se llama acetabular? Porque va la acetabular. ¿Por qué forma qué cara lunata? Menor. Menor, que es articular. ¿Queda claro? Porque en antonomasia, como dicen por ahí, la cara lunata mayor y mayor, ¿la ven o no? ¿Qué huesos la forman, entonces? El ilion. El ilion cranialmente y el isquial caudalmente. ¿Sí o no? Sí. Y lo único que tenés que hacer es mirar. ¿Se entiende el punto de lo que vieron? En la guía sale el estrito, bla, 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 y no te digo. ¿Estamos? O sea que francamente el acetabular, ¿qué huesos forman el acetabular, entonces? El ilion, el isquial, el pubis. ¿Se entiende lo que vieron? Por lo tanto, cuando tenés displasia, en un perro, afectáis el ilion, el isquial y el pubis. Pero, a nivel del acetabular. ¿Se entiende lo que vieron, no? ¿Queda clarito? Ya. Voy a empezar con el ilion. Claro. Y esto es lo que a mí me interesa. Me interesa, no sé qué cariño, pero en la guía sale más en real.